Francisco pone al día a Hugo y Logan sobre las alianzas en Supervivientes 2018 tras la unificación. Unas imágenes inéditas muestran cómo el concursante no perdió el tiempo y rápidamente puso al día a los compañeros que hasta entonces era del otro grupo. El programa Supervivientes 2018 tomaba un nuevo curso con la unificación de todos los concursantes en un mismo grupo tras haber permanecido separados en dos desde el comienzo. Esto implicaba que los Supervivientes llevaban sin pasar tiempo juntos, más allá de los días de gala, desde que dio comienzo la aventura. Por este mismo motivo, pocos saben uno de lo que pasa en la otra parte de la isla, algo que tendrán que ir descubriendo según vaya avanzando la convivencia unificada. Pero Francisco, perteneciente al antiguo grupo de Cayo Paloma, ha querido poner rápidamente al día a Hugo y Logan, del hasta ahora Grupo Cabeza de León. Estas imágenes, hasta el momento desconocidas, fueron emitidas en sábado Deluxe la noche del 12 de mayo. Esto alerta a los espectadores de una posible nueva estrategia del cantante en esta nueva etapa del concurso para así solventar la mala situación que vivía con su antiguo grupo. Asegurando que se sentía un poco desplazado por las nuevas relaciones que se habían creado, el maestro Joao con Romina y María Jesús con Alberto, isla, algo que sorprendió especialmente a Logan. Quien desconocía el distanciamiento de María Jesús Ruiz de sus hasta entonces amigos. Contra María Jesús Ruiz. Francisco insistió en asegurar que no es que haya enemistades entre ellos pero que son más afina y las cosas son muy cambiantes, ¡ay qué raro!, pensé que María Jesús iba a ir con Romina todo el rato, algo que tampoco negó Francisco, arremetiendo contra la actitud de su compañera, algo que luego Romina comentó a la ex Miss España. Dijo que se sentía desplazado y que en la cara le decías lo que pensabas pero que por detrás como que te mostrabas otra. Esto sorprendió mucho a María Jesús Ruiz, quien no entendía nada de su actitud, yo con Francisco me he portado muy bien, asegura. No me importa que me haya nominado porque a estas alturas, pero no le convencían las razones que dio, asegurando que ésta se preocupaba por él pero no de manera natural. Francisco sospecha ahora que hará la concursante tras la expulsión de Alberto Isla, quedándose sin su mayor apoyo en la El Concurso. Gracias. 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 Gracias.